Buenos días. La Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, designó a la licenciada María Cecilia Rodríguez como Ministra de Seguridad, luego de haber aceptado la renuncia a su cargo presentada por el doctor Arturo Puricelli. La Presidenta de la Nación tomará juramento a la licenciada Rodríguez y al titular del CEDRONAR, el padre Juan Carlos Molina, el próximo miércoles a las 19 en Casa de Gobierno. Muchísimas gracias.